Hola Santa Claus. Hola chicos, Feliz Navidad a todos. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Miguel Ortiz Verá y Mr. Gay Europa y quisiera desearos a todos una feliz Navidad y un feliz año. ¡Chao! Mi nombre es Miguel Ortiz y soy Mr. Gay Europa y deseo un Feliz Navidad y un Feliz Navidad. ¿Qué quieres? Hola, mi nombre es Miguel Ortiz y Mr. Gay Europa y deseo un Feliz Navidad y un Feliz Navidad. ¡Hola! ¡Muy nombre es Miguel Ortiz Verá y Mr. Gay Europa! ¡Hola a todos! Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.